Música en el medio está en el medio de ahi si está en el medio si, pues lo hago yo ya está en el medio ajido o abajo? mi ajido o abajo? espérate, un poquito de pan de Joffrey pan de Joffrey está yendo para allá dale para acá dime ahí, ahí, ahí no se muevan si, exacto, eso que estoy diciendo yo la mano de Joffrey va para acá en el medio un poquito para acá un poquito para donde Joffrey Joffrey, un poquito para atrás ahí, ahí, ahí queja el dedo queja el dedo igual ¡BOO! un camión jajaja ¡Ah! no se mueva ¿iksan? ¡Vamos dos iguares! Dime ¡Dime! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¿Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Ah! ¡Vamos a jugar! ¡Es un mes! ¡Vamos a jugar! Gracias por ver el video.